¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este corte informativo con la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023, soy Jesús Daza y saludo a Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Con el fin de reflexionar sobre la justicia en México, está en marcha el Encuentro Universitario y Feria del Libro Jurídico del Poder Judicial Federal. La omisión legislativa de cumplir con obligaciones internacionales puede combatirse a través del amparo indirecto, determinó la primera sala. Preparan nuevo amparo en contra del decreto que ordena la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Y comenzamos enlazándonos con mi compañero Juan Carlos González desde el Encuentro Jurídico Universitario y Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial, que comienza precisamente hoy y en el que la Suprema Corte presentará distintas y relevantes obras. Adelante Juan Carlos, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el edificio donde se ubica la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya inició el Encuentro Jurídico Universitario y la Feria del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación en esta misma sede. Aquí estudiantes, académicos y juzgadores podrán encontrar las novedades editoriales relacionadas con todas las materias del derecho y hay que mencionar que también hay importantes descuentos. También pueden acudir a conversatorios, presentaciones de libros y talleres. Nosotros acudimos a la presentación de los cuadernos de jurisprudencia que ha desarrollado el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte para dar a conocer y sistematizar las jurisprudencias, las decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional de México para hacer realidad los derechos humanos en nuestro país. Escuchemos. Lo que decidimos hacer entonces fue buscar una forma de dar difusión a los presidentes de la Corte de manera adecuada y elegimos como herramienta metodológica la línea jurisprudencial. ¿Los cuadernos qué hacen? Los cuadernos sistematizan los criterios de la Suprema Corte. Los cuadernos lo que hacen es presentarlos a través de líneas jurisprudenciales, es decir, de líneas interconectadas. Se presentan, digamos, a manera de, como diría Duerquino, para que se pueda leer como una novela escrita por varios autores, una novela completa sobre qué ha dicho la Corte sobre un derecho fundamental. Comentar que el encuentro jurídico universitario y la Feria del Libro Jurídico estarán abiertas hasta el próximo viernes aquí en el edificio de Revolución 1508 en la colonia Guadalupeín, en la alcaldía Álvaro Obregón. Es la información que tenemos. Muchas gracias por tu reporte, Juan Carlos, y muy buena tarde. Y bueno, precisamente sobre este encuentro universitario y Feria del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, permítame comentarle que será un espacio de diálogo de personas juzgadoras, académicos e integrantes de la sociedad civil con estudiantes para precisamente reflexionar sobre la justicia en México. Participarán 20 casas editoriales, se realizarán presentaciones de libros, mesas de diálogo, talleres y conversatorios en los que se abordarán distintos temas como el derecho al mínimo vital, la crisis climática, el derecho a la salud, el nuevo sistema de justicia laboral y el proceso de consolidación del sistema de justicia penal. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, participará en el panel Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Luis María Aguilar. Por su parte, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ofrecerá una conferencia sobre el sistema de justicia penal. Y el ministro Javier Lainez Potisek hablará sobre los derechos del trabajo en el contexto de la reforma laboral. El evento se podrá seguir, por supuesto, por las diversas plataformas con las que cuenta el Poder Judicial de la Federación. La primera sala de la Corte estableció que la omisión legislativa de cumplir con obligaciones establecidas en una disposición convencional o internacional en materia de derechos humanos se puede reclamar mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior en virtud de que, tal y como lo establece el artículo primero constitucional, toda actuación estatal, ya sea administrativa, legislativa o judicial, debe ser acorde al bloque de constitucionalidad y, además, enfocarse en promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo que la omisión de una autoridad legislativa de actuar conforme a estándares internacionales en materia de derechos humanos configura también una violación a estos. Y ello puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto. Este criterio se desprende de un amparo promovido por una víctima indirecta de desaparición que reclamó la omisión del Congreso de Michoacán de expedir la ley en materia de declaración especial de ausencia. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que para que proceda una solicitud de devolución de una cantidad amparada en comprobantes fiscales digitales por Internet, en caso de estar expedidos en otro idioma y con valores consignados en otra moneda, deberá acompañarse de la traducción y el tipo de cambio utilizado en cada operación. Lo anterior se desprende de una interpretación conjunta y sistemática de artículos del Código Fiscal de la Federación y de su reglamento, que reconocen que estos documentos contables pueden expedirse en idioma distinto al español y contener valores consignados en moneda extranjera. Pero el marco normativo obliga al contribuyente a llevar los registros y asientos contables en español y consignar las cantidades ahí anotadas en moneda nacional. Pero aclara que dichos comprobantes no son registros o asientos contables, sino información que ampara actos o actividades de las y los contribuyentes. Por otra parte, el test de proporcionalidad es una de las herramientas más utilizadas entre los jueces para resolver la colisión entre derechos. Es utilizado para definir los límites de un derecho y la mejor alternativa para buscar racionalizar y defender el control de constitucionalidad de los derechos humanos. Durante la presentación del libro Más allá del test de proporcionalidad, análisis crítica y metodologías de adjudicación alternativas al modelo de Robert Alexey, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá indicó que esta herramienta permite al juez acercarse a una verdadera maximización de los derechos humanos. Para algunos ya no se trata de la más importante o mejor metodología de adjudicación, sino de un procedimiento necesario e inclusive único que dota de coherencia a todo el sistema constitucional. Este camino nos acerca más de manera considerable a una verdadera maximización de los derechos fundamentales, evitando caer, como desafortunadamente ocurre en ocasiones, en una mera valoración formal que soslaya la verdadera finalidad protectora de los derechos y los efectos reales que tienen en la vida de sus titulares. En más información, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal dio a conocer que el amparo que interpondrán contra el decreto que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal se pondrá a disposición de todos los que se quieran sumar a él a más tardar el 30 de noviembre. En este recurso legal están trabajando secretarios de elevado nivel con la mayor seriedad y acusosidad que amerite el caso, con el fin de presentar una demanda con los más altos estándares jurídicos. A este recurso se podrán sumar todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, desde oficiales de servicio y mantenimiento, choferes, oficiales, secretarios particulares y cualquier persona trabajadora, ya sea sindicalizada o no. Para ello, deberán presentar constancia de antigüedad, constancia de percepción, último recibo de pago y, por último, identificación del Poder Judicial. El amparo que se presentará a más tardar el 14 de diciembre se pondrá a disposición de toda agrupación sindical o asociación y de cualquier persona para que pueda beneficiarse del mismo. El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo que crea el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa y penal del quinto circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, con el fin de equilibrar las cargas de trabajo. Los tribunales de la misma materia transferirán el número de asuntos que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. El Consejo también dio a conocer que se crean el 16º y el 17º Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, con residencia aquí en la Ciudad de México. Todos los nuevos órganos de reciente creación iniciarán funciones a partir de este jueves 16 de noviembre. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es El Corto Informativo. Al regresar, las nuevas tecnologías y plataformas digitales se han transformado en los principales medios de propaganda política. Estamos de regreso con más información. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que las plataformas digitales se han convertido en el principal canal de propaganda política y en un mecanismo que facilita la participación de la ciudadanía en la política, así como un medio transformador de las relaciones entre la sociedad y el gobierno. Durante la presentación del libro El Futuro de la Libertad de Expresión, Internet, Plataformas y Algoritmos, el magistrado presidente del Tribunal Electoral destacó que en esta era de la revolución tecnológica hay un cambio de jugadores en donde las empresas están siendo sustituidas, redefiniéndose las relaciones de poder y las relaciones comerciales con nuevos jugadores, como lo son las corporaciones de tecnologías de la información y las plataformas digitales. Los nuevos gobernadores de la expresión en la era digital. Hoy en día las plataformas digitales, a través de los algoritmos, nos filtran la información y también, digamos casi de una manera paternalista, nos ayudan a eliminar el contenido que se considera inapropiado o dañino. La Sala Regional Monterrey revocó el dictamen consolidado, así como la resolución emitida por el INE, en el sentido de que el partido Morena había presentado 64 informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos por el marco normativo en el estado de Coahuila. Lo anterior al determinar que la autoridad no atendió congruentemente los argumentos que el partido político hizo valer con el fin de justificar el por qué no tenía la obligación de presentar dichos informes en el sistema integral de fiscalización. Además, no fue exhaustiva en el análisis del contexto en el que sucedieron los hechos, por lo que ordenó que, en un plazo de 15 días, el INE emita una nueva resolución, atendiendo, por supuesto, dichas observaciones. Se advierte que el Consejo General del INE incorrectamente asumió que las acciones que Morena efectuó a fin de atender el primer oficio de errores y omisiones podían tomarse como base para sustentar la aceptación de su obligación o reconocer la existencia de supuestas precandidaturas. Por su parte, la sala regional Ciudad de México concluyó el sexto ciclo de diálogos democráticos con el tema Los desafíos para fortalecer la democracia en México, espacio en el que las y los participantes se pronunciaron a favor de que los programas de derecho electoral sean permanentes y estén abiertos a la ciudadanía, ya que brindan herramientas y conocimientos sobre los mecanismos legales para hacer valer los derechos políticos y, además, elevan el nivel de la impartición de justicia al hacerla accesible para la sociedad. Precisaron que la visión del derecho electoral debe partir de una visión de derechos humanos y justicia social, interdisciplinaria y del pensamiento crítico. Además, debe permitir el desarrollo de competencias para que los futuros impartidores de justicia cuenten con los elementos necesarios para desempeñar su función. Desde su creación en 2007, los casos que atiende el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Hidalgo han incrementado 176%, con más de 73 mil personas que han encontrado solución a sus conflictos, la mayoría en las materias civil y familiar. Concluyó la instalación de las juntas plenarias en las cuatro regiones judiciales del Estado de México, con lo que se generarán criterios para construir importantes herramientas en la impartición de justicia que den certeza a la sociedad y agilicen los procesos. El Poder Judicial de Querétaro firmó un convenio de coordinación con la Oficina Estatal del Instituto Nacional de Migración para la Utilización de Comunicaciones Electrónicas, para el requerimiento de información por parte de las y los jueces. En la Escuela Judicial de Aguascalientes se llevó a cabo el V Congreso Internacional de Justicia Penal y Política Criminal con la participación de especialistas de Argentina, Chile y Estados Unidos para la comunidad jurídica y académica del Estado. Así que concluimos este corte informativo. Los invito a que se queden en la Señal de Justicia TV. Soy Jesús Daza. Muchas gracias a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de Lengua de Señas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!